Hola amigos, mi nombre es Nicole Márquez y como se acerca el verano, hoy he decidido quedarme en el área metro para mostrarle una de las mejores playas que tenemos en esa área. Y me encuentro en el balneario El Escambrón, ahora mismo ubicada en el Rompeolas. Vamos a seguir conociendo esta hermosa playa, aquí en Nos Vamos de Paseo. Muchas veces, los que vivimos en el área metropolitana, quisiéramos visitar la playa un fin de semana y cuando comenzamos a planear, empiezan los peros. Está lejos, después el tapón, los parkings, no tienen seguridad, no sé. Para que no se preocupen, las chicas de Nos Vamos de Paseo les tienen siempre una opción. Y esta vez, la trigueñita del programa Nicole, escogió una playa que no es en Piñones, no en Isla Verde, tampoco en el condado, sino que en San Juan. Nos referimos a la playa del Escambrón, área que muchos han visitado en eventos como conciertos, La Justa y otros, sin imaginarse que han estado a pasos de distancia de una playa digna de ser visitada. Así que, dejemos a Nicole que nos enseñe esta joyita del área metro en el siguiente reportaje. Isla de gran riqueza, de cariño y belleza, de palmeras y playas iniguales, isla tierna y pura y de gran hermosura, verdes valles y pueblos hechiceros, Puerto Rico. Isla de gran riqueza, de cariño y pura y de gran hermosura, isla tierna y pura 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 y pura. Ahora no te retires que continuamos con más de Nos, ¡vamos de paseo!